El concepto de cierre inmunológico es parte de la estrategia epidemiológica que se implementa en Cienfuegos mediante el empleo de los esquemas vacunales y su impacto en diferentes grupos etarios. Hemos avanzado mucho, estamos en el final de octubre, yo diría que estamos en el momento ya crucial porque nos vamos acercando ya al pico de los niños, al pico de las poblaciones adultas mayores y bueno, lo que queremos justamente a partir de ahora es empezar a manejar esos susceptibles y a partir de ahí entonces empezar a manejar en la provincia todas las decisiones que se tomen pero con un criterio técnico y aquí hay que reconocer de manera muy importante que Cienfuegos ha abierto las puertas al conocimiento científico, que las principales autoridades de la provincia han acompañado todos estos procesos y eso es lo que nos va a permitir poder realmente asesorar las mejores decisiones y con la tranquilidad en nuestra población, en la población de Cienfuegos para que no tengamos ninguna recaída, ninguna cosa que nos pueda sorprender. Hemos logrado demostrar con las muestras de los sujetos que hemos vacunado dentro de los ensayos clínicos que hemos desarrollado con la serie de productos Soberana que realmente la inmunización no solo es capaz de inducir anticuerpos neutralizantes contra la variable que inicialmente comenzó, la variante del virus que inicialmente comenzó a circular en el país sino que hemos demostrado que es capaz, los anticuerpos son capaces de neutralizar las variantes beta y las variantes delta que han sido las variantes que han ido predominando en el país primero la beta aproximadamente a partir del mes de marzo y ya a partir de julio como todos conocemos que la variante delta ha sido la que ha predominado en el país. Por ello ante la circulación de nuevas cepas en contraste con la respuesta inmunológica de personas ya vacunadas los expertos del Instituto Finlay proponen aquí el inicio de la dosis de refuerzo con Soberana Plus para evitar volver a la ola pandémica por COVID-19. A partir de un momento determinado vamos a tener a la inmensa mayoría de la población con una primera vacunación pero tenemos que tener la capacidad de predecir cuando la inmunidad de cada uno de esos grupos vacunados con diferentes vacunas primarias que se han puesto cuando esa inmunidad va a ir decayendo porque en ese momento es el momento ideal de aplicar una dosis de refuerzo para recuperar de nuevo esa inmunidad y eso es un poco todo lo que estamos organizando para estudiar aquí de tal manera que permita que tú tengas a la inmensa mayoría de la población con el mayor nivel de inmunidad posible ante una situación y tú permitas que bueno controlar la pandemia. Una vez nosotros desarrollamos los productos y los apliquemos a evaluar el impacto de ellas pues obviamente sería cerrar lo que nosotros llamamos cerrar el ciclo de la investigación ese ciclo de investigación se debe abrir y se debe cerrar en instituciones como este hospital como el hospital periódico de la provincia y por tanto dotar de esas capacidades que ellos tengan la posibilidad de hacer esos estudios es algo que nosotros creemos que en el plano estratégico debemos dar un paso superior y bueno es un camino que vamos a continuar desarrollando porque no puede decir que no lo hemos trabajado y bueno entonces de lo que se trata es crear capacidades potencial humano y capacidades de infraestructura, potenciar esas capacidades en la provincia que nos permita realmente continuar el desarrollo de las investigaciones que realizamos de conjunto. Por más de una década sostienen vínculos de trabajo la provincia y el Instituto Finlay de vacunas alianza de trabajo que desde las investigaciones y la práctica validarán en Cienfuegos nuevas acciones para una mayor respuesta inmune al virus SARS-CoV-2. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.